En el sistema DIFCO-CULA, mediante el área de trabajo social, atendemos a personas de atención prioritaria. Dentro de esas personas están las personas con discapacidad. Al año recibimos alrededor de 80 solicitudes de personas con discapacidad, donde nos solicitan sillas de ruedas. Por medio de los proyectos estatales, federales y municipales, se alcanza a cubrir el 80% de las solicitudes. Por dicha demanda, el sistema DIFCO-CULA se une a la campaña creada por Trabajo Social de Solidaridad sobre Ruedas, que surge con la finalidad de ampliar la cobertura de solicitudes de aparatos de movilidad asistida, para beneficiar al mayor número de personas posibles. Los invito a sumarse a esta campaña con la donación de sillas de ruedas, bastones, muletas, que no utilicen y que estén en estado funcional. Solidaridad sobre Ruedas tiene el objetivo de crear redes comunitarias en todas las comunidades que conforman el municipio de Cotrula, Jalisco. Con ello, movilizar recursos humanos para crear esa red que pueda ofrecerle a las personas con discapacidad todos los implementos de movilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada comunidad tenga sus sillas de ruedas, sus muletas, sus andaderas, para poder prestarlas y que sean sus recursos propios. ¡Súmate! ¡Suscríbete al canal!